Mi nombre es Marisol Lobatón, vivo en Miami y esta es mi historia. Desde hace algunos años tengo una compañía de catering y mi sueño es lograr que sea conocida en todo Miami. Cuando empezó la pandemia y bajó la cantidad de trabajo, decidí aprovechar ese tiempo para actualizarme en las tendencias de la industria del catering y aprender nuevas estrategias para posicionar mi negocio. Había tomado algunos cursos presenciales, pero por el confinamiento me animé a estudiar el Diplomado Online de Aprende Institute y fue algo totalmente nuevo para mí. Me encantó la posibilidad de aprender de grandes chefs, entendí muchos temas que no conocía y las recomendaciones que recibí me ayudaron a hacer mis servicios más completos. Ahora estoy implementando varias estrategias para expandir mi mercado y darme a conocer como una profesional en el campo del catering. A la gente que desea emprender su propio negocio, yo les recomendaría que no dejen pasar la oportunidad de estudiar. Es momento de reinventarse, desarrollar sus ideas y hacer realidad todas sus metas. Si yo pude, tú también.